Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. Desgracia para el fútbol. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Ex jugador de fútbol chileno fue declarado culpable de quitarle la vida a una persona y piden 12 años de prisión. Un conocido ex jugador de fútbol chileno fue declarado culpable de un homicidio y la Fiscalía Nacional solicitó a la justicia una pena de 12 años de prisión por el delito que se le imputa. Se trata del destacado futbolista Luis Núñez, más conocido como Lucho Pato, un jugador formado al interior de uno de los clubes más grandes de Chile, la Universidad Católica, UC. Al ex deportista se le imputa la muerte de Juan Pinto al interior de la población La Legua en el 2018 en medio de una violenta balacera que habría participado el imputado. Según información de la Policía de Investigaciones, PDI, la balacera se debió a un conflicto entre dos grupos dentro de la misma población, se establece una riña entre ambas bandas y se provocan estos disparos en los cuales el detenido es autor material de los disparos. Tras la muerte de Juan Pinto el imputado se dio a la fuga, sin embargo, la policía seguía de cerca sus pasos. Tenemos identificada a esta persona, ex futbolista profesional, que también es autor de este delito, aseguró en ese entonces la PDI. El ex crack fue detenido por la policía boliviana en Cochabamba. Tiempo después se supo que las autoridades chilenas habían trabajado en coordinación con Bolivia para dar con el paradero de Núñez. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.